Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar, sí, del gran evento de este universo Marvel, la cuarta, ¿verdad? La cuarta fase. Spider-Man No Way Home, o Spider-Man Sin Regreso a Casa. Y ya saben, el tema de los multiversos, que eso es lo que se va a abrir aquí, y eso ya me deja una intriga. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Loki? ¿Cuándo a Vision? Si el multiverso comienza aquí, entonces, bueno, ya empiezan a notar mis dudas, ¿no? Pero en términos generales, voy a brindar ya mi opinión de entrada sobre la película, es un buen espectáculo, ¿sí? Si a eso vas al cine, a ver un espectáculo y a relajarte, hermano, lo vas a tener, o sea, de eso no tengas dudas, te lo juro, vas a tener un buen espectáculo con esta película, de eso se trata. Ahora, si me estás preguntando, ¿esta es la mejor película de El Hombre Araña? No, no es la mejor película de El Hombre Araña. Ese puesto ya lo tiene Spider-Man 2, sigue teniendo aquel toque emocional tan fuerte, tan trascendental, de hecho, para una película de superhéroes. Y si me preguntas, ¿la mejor obra de multiversos? No, señor, no. Ya lo tiene Spider-Man Into the Spider-Verse, sigue siendo el mejor crossover de Spider-Man, hasta la fecha. Lo lamento. Ahora, ¿que esta es la mejor película en cuanto a temas del UCM? Sí, esta sí, esta sí da el escalón. Sí, esta sí. Ahora, me preguntarás, ¿y de qué va esta película? Pues ya definitivamente tenemos Spider-Man, ¿verdad? Como nos planteó en la anterior película. Se descubre su identidad, le ha jodido la vida a muchas de sus amistades, es bastante presión, y se va con el Doctor Strange, ¿verdad? Y quiere, quiere básicamente rebominar eso. Le da la opción del Doctor Strange con un hechizo. Peter jode todo. Sí, ese es otro detalle que tengo. El multiverso se abre por un capricho de Peter Parker. No estoy bromeando. Me desencaja, cabrón, saber que el multiverso se abre por eso. Créanme. Pero bueno, circunstancias tenían que pasar, ¿no? Se abre y nos trae la cuestión de la entrada de muchos villanos del universo de Spider-Man, de los universos de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, ¿sí? Tenemos al Doctor Octopus, de hecho, el primer enfrentamiento fue con él, muy entretenido, por cierto. Este, luego aparece el Duende Verde, corto, pero más adelante nos mostrarán el personaje. Entonces, Peter, bueno, está en esos tira y encoge, ¿verdad? De querer, de querer ayudarlos, ¿sí? Tiene esa conversación con la tía May, de hecho. Gracias a que el Duende Verde pide ayuda. Un bonito detalle. Por esa dualidad, me agrada que la película respetó mucho eso. La dualidad de Norman Osmo, ¿verdad? Que todos sabemos que el hombre tiene un problema psicológico en la psique. Y él trata de pedir ayuda, pero a través de eso, la otra personalidad está explorando este universo. Está tratando de entender qué está pasando. ¿Y quién es este Peter Parker? Fascinante totalmente el manejo del villano de Willem Dafoe. Definitivamente me agrada. Ahora me preguntarás si los villanos en general, ¿cómo están tratados? Diré que bastante respetuoso todo. Bastante respetuoso con los villanos. Obviamente, el Duende Verde y el Doctor Octopo son mis favoritos entre los villanos. ¡Guau! El carisma de Alfred Molina y de Willem Dafoe. Señores, repito, quería escuchar más a Alfred Molina y al Duende Verde que al propio Spider-Man. Bueno, de hecho, ya voy a hablar de Tom Holland como Spider-Man en esta película. Pero definitivamente los villanos son carismáticos. Aparece Electro, ¿verdad? También agradable totalmente. Jamie Foxx está con un nuevo diseño. Me encanta el rediseño. El hombre de arena aparece también. Y definitivamente me agrada el hombre de arena. Está muy carismático, muy preocupado. De hecho, está tratando de querer volver a su mundo. No es malo o malo per se. Solo está desesperado. Y la película hace ese planteamiento también. ¿Son estos necesariamente villanos? Son personas que han tenido momentos jodidos en su vida y se han visto lastrados. Me gusta que la película toque eso. Que no olvidemos la humanidad detrás de estos villanos. Son villanos, pero tienen su humanidad. Y la película busca redimirlos. Está bien. Especialmente Alfred Molina. Me encanta su redención. Es fantástico. O sea, el actor es... Puta, me hubiera gustado que le dieran más tiempo en pantalla a él que a los putos amigos de Peter Parker. Y a eso voy a llegar. A los secundarios de Peter. Sus personajes secundarios no me interesan nada. Así repito. Creo que es el peor elenco de secundarios que he visto en una película de Spider-Man. De hecho, en las tres. Las tres películas tienen un nefasto elenco de secundarios. Que no me interesan nada. No rebusan nada de carisma. Y el interés amoroso de Peter no me interesa en esta película. A mí no me interesa. Les voy a ir honesto. A mí no me interesa. No me interesa nada. Te puede chocar emocionalmente al inicio. Después de que me pasó la fiebre de la película. Después de las emociones que me dejó. Volví a plantearme la cuestión amorosa y no me interesa. Así de sencillo. Esto ya más van de mi gusto. Me hizo un poquito frustrante el interés amoroso de Peter. En la trilogía original. Pero lo pasé por varias cuestiones que me planteó la película. Entonces yo soy comprensivo. Aquí definitivamente no me importa. La relación que tuvo Andrew Garfield con la chica. Hasta se notaba química en Amazing Spider-Man. Tenían química los dos actores. Me gustaba verlos en pantalla. Aquí definitivamente me chupó un huevo. Zendaya y Tom Holland no tienen química. Lo voy a repetir otra vez. Zendaya y Tom Holland no tienen química. En estas películas. Me da igual. Definitivamente. Siento que su interés amoroso aquí. Sus sentimientos me están robando pantalla. Porque estamos con el multiverso. Ese es el tema que a mí me interesa en esta película. Ese es el tema que me interesa. Me preocupa. Y es que va a llegar esto. No el interés amoroso de este Spider-Man. Porque para mí. El verdadero. Lo que de verdad hizo hacerle un desarrollo de personaje. Spider-Man. Fueron las muertes del tío Ben. ¿Me entienden? Y los consejos de la tía May. Son la gente que de verdad le influyó a crecer. ¿Sí? Y no desprecio. Los secundarios de las anteriores películas de Spider-Man. O algo así. La de Toby o Garfield. No. Le dieron. Lo hicieron ser centrado. Pero en este Spider-Man. Todo eso es carente. Triste. Mejor dicho. Ahora. Me dirás. Y en términos generales. ¿Cómo sentí la película? Las películas son buen espectáculo. Y te toca emocionalmente. Pero hay veces donde dices. ¿Qué putas está pasando? Porque. Desentona. Y hoy sí vi preocupante. O sea. Ya me caía mal. El tono de Marvel. Con sus películas. Con esas infinitas comedias. Aquí se volvió preocupante. Quiero que Marvel reduzca eso. Marvel está como que. Oh. Tiro un chiste. Antes de que la gente se duerma. Nadie se va a dormir hermano. Estamos viendo una película de Spider-Man. No me voy a dormir en pantalla. No me voy a dormir en pantalla. Viendo al personaje. Pero que me estés tirando un chiste. Hasta en momentos puntuales. Donde son emocionalmente importantes. Disculpen. Pero que mierda es eso. El director de esta trilogía de películas. No lo vuelvan a contratar nunca más. Vuelvo. Insisto. Voy a hablar. Ojo. En este canal. No he hablado todavía de las anteriores dos películas de este Spider-Man. Todavía no. Pero voy a hablar de ellas. Porque definitivamente en mi caso a mí me generan un choque destructivo a esas películas. Definitivamente no me terminan de convencer. Y el caso de esta se levanta por el tema del multiverso. ¿Sí? No por el Spider-Man en sí. Yo no fui a ver esta película por Tom Holland. Voy a ser honesto. No fui por él. ¿Sí? Lo digo en serio. No fui por él. Yo fui por él. Desde el primer trailer que me mostraron a Alfred Molina. Cabal. Ahí está. Ese era el que yo quería ver. Y después me suma, ¿verdad? Que sí, señoras. Lo digo aquí ahora. Está Tobey Maguire y Andrew Garfield. Están, 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 caballeros. Gracias. Y sentamos agradecidos por esa masturbación mental que nos da Sony de fanservice. Porque es todo un fanservice la película. Un fanservice que no es molesto. Es apetecible. Gracias por este fanservice. No me molesta. Y sí, a mí me habría gustado que Tom Holland y, perdón, que Andrew Garfield y Tobey Maguire siguieran más en pantalla. A mí me, yo quería, yo quería verlos más tiempo en pantalla. La química, señores, entre Tobey y Andrew es genial. Repito, es genial la química de estos dos Spider-Man que yo quedé encantado. Quítate Tom Holland, que ni me, cada vez que Tom Holland hablaba ni me interesaba a mí. Me interesaba ver esos dos en química. Yo aplaudí un par de veces, no por los espectáculos que en las películas, sino por la química de los personajes. Sí, esas cosas me importan a mí en la película. Hay química. Los dos personajes de Spider-Man integran bien. Qué genial. La parte que más le criticaría, que la película tiene un tono Marvel pedorro, que se siente que tanto Tobey como Andrew desencajan en el universo Marvel. Y es por el tono pedorro que manejan, infantiloide, pedorro, adolescentucho, que manejan las películas estas. Y yo no digo que las anteriores no tuvieran esos tonos. Es que aquí ya se ve infantil y comédico. Qué triste. Qué triste que en una película de Spider-Man no podamos tener un poquito más de seriedad. Más cuando en esta película la tía May muere. Sí, ya estoy tirando de todo aquí en esta opinión mía. Así que aquí este video trata de eso. Aquí va de todo, todo el contenido, todas mis opiniones, todos mis pensamientos de la película. Aquí se van a vertir en este video. La tía May muere y ese es el punto focal para hacer madurar a este Spider-Man. Para mí no es suficiente. Falta mucho para hacer madurar a este Spider-Man. Pero bueno, ya él ya siente que sus actos tienen consecuencias. Ya no es Spider-Man burgués acomodado. Y me da risa que en uno de los diálogos de la película dice Tom Holland. Soy tan famoso, pero sigo siendo pobre. Chaval, te acaban de dar un traje de millones de dólares. Cállate la boca. Pobre era Tobey que tenía que comprar un hot dog en la calle a un dólar. Eso es pobreza, hermano. Pobreza es tener que estar trabajando para estarte partiendo las nalgas en Hugo y Globo. Que eso es lo que hacía Peter, de hecho, en la trilogía original. Para costearse un poco sus estudios y costearse un poco el apartamento. De hecho, Peter debía dinero. Andrew Garfield consiguió una chamba y se integraba bien en la sociedad. Y sí, tenía ciertas dificultades. También el hombre enfrentó varias adversidades. Y se ve que le costó llegar a donde está el Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Qué te ha costado, huevón? No me salgas con esos diálogos. Película mierda. Esos diálogos de mierda. Película. No me salgas con esos diálogos. No me vendás que Tom Holland sufre de algo porque no es así. Y esta es la primera película donde vemos al Spider-Man de Tom Holland sufrir. Hoy sí sufrió. Hoy está jodido. Como debe ser, de hecho, como Spider-Man. Pero falta. A mí esta película no me termina de convencer para madurar el arco de Tom Holland. Ahí disculpen. Pero yo esas emociones no me las trago tan rápido. El caso con el Duende Verde, que es definitivamente el mejor antagonista de la película. Vuelvo y repito. Me voy a deshacer de enalagos otra vez del Duende Verde. Porque el tipo se lució en la película. Lucido completamente. Me encanta eso. Hizo mierda al Spider-Man de Tom Holland. Mira, hermano, yo estaba aplaudiendo en el cine que le siguiera rompiendo la cara a Tom Holland. Dale duro, dale duro. Hizo, dale más duro. Y lo hizo mierda. Yo disfruté que el Duende Verde hiciera mierda a Tom Holland. Así que lo digo. A Willy Dafoe estaba que se cagaba la risa partiéndole la cara a Tom Holland. Yo también me estaba cagando la risa. Se lo merecí. Este Spider-Man no ha sufrido. Hay que hacerlo sufrir. Es necesario. El caso es verdad que las escenas de acción en la película están bastante bien. Bien coreografiadas. Claro, aquí no tenemos la escena del tren. Ni nada por el estilo como en Spider-Man 2. Algo que tenga esa espectacularidad memorable. No la hay aquí. Que lo único memorable es el concepto como tal. Y eso es todo. Pero sí, las escenas están bien. Las escenas están bien. Pero no es como para lo mejor que he visto en Marvel. No, no exagere. No exagere. Y si me lo preguntan. ¿Esta es mi película de superhéroes del año? No, ese puesto se lo lleva la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así es, se la lleva. La Liga de la Justicia de Zack Snyder hasta me sacó una lágrima con la escena de Flash. Tengo que decirlo porque me sacó lágrimas. Aquí sentí emociones. Pero no sentía que él pegue. Disculpen. Yo no quiero estar como esos cuarentones que estaban poniendo memes en internet de que, ay, nos lleven a sus niños a gritar y parecían estúpidos gritando en la sala de cine. Estúpidos completos gritando en la sala de cine. Te puedes emocionar, hermano, pero después no andes criticando a la gente cuando llevas a sus niños. Y vos otro mamón que está llorando, jodiendo de paso en la butaca. No me jodas. Ahora volviendo. En cuanto a las cuestiones del desarrollo, podría decir que está bien. Ya empezaron algo con Tom Holland. Me alegro. El Doctor Strange sigue. El actor, verdad, que interpreta a Doctor Strange es magnífico. El tipo es magnífico. No tengo problema. Los secundarios de Peter Parker me cortan un huevo. Una mierda me interesan. Los villanos me encantaron. Alfred Molina tiene una gran redención. Tenemos encuentros con Andrew Garfield. Por cierto, vamos a hablar con Andrew Garfield. Andrew Garfield y sus encuentros con los villanos son bastante buenos. De hecho, las emociones que presenta Andrew Garfield en toda la película me encantan. Así lo digo, me encanta. El tipo se nota que él disfruta ser Hombre Araña. Y debo decir que yo fui alguien bastante quejoso con el Spider-Man de Andrew Garfield. Y hoy solo puedo decir, Andrew, te malentendí mucho. Ahora respeto mil veces más tu Spider-Man. Definitivamente. Me agrada tu Spider-Man. Me agrada todo el trabajo. Y me agrada lo que imprimiste en esta película. Porque se nota con cómo tú disfrutas ser Spider-Man. Y me encanta. Tobey Maguire. Tobey Maguire es mi Spider-Man. Para siempre. Yo crecí con las películas originales. Yo fui al cine. Yo fui al cine cuando se estrenó en 2002, 2004 y 2007. O sea, yo fui al cine esas tres veces. Y ir a ver las Spider-Man de Tobey Maguire era un puto espectáculo. Un puto evento. Y yo fui a ver las tres al cine de niño. Yo siempre salí maravillado. Definitivamente el tono de Tobey desencaja con los horribles tonos de Marvel. Definitivamente desencaja. Yo lo pude sentir. Pero tiene esas interacciones con Andrew Garfield que me encantan. Es que me encantan. Y para mí lo mejor de la película. Las interacciones entre ellos. Y también las interacciones entre los villanos. Es lo que más rescato. Tom Holland. Me alegro que estés madurando un poco. Pero yo no tiro. No hago tiros al aire como otros canales que están. Ay, si era lo que el bla bla bla. No, 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 no. Quiero que este hijo de puta sufra primero. Necesito que este Spider-Man sufra más. Para que me lo haga madurar. O sea, quien ha leído los cómics de Spider-Man. Quien ha visto las películas anteriores. Y las versiones animadas. Conocen el sufrimiento de Spider-Man. Todavía esto no es suficiente. Falta. Falta. Porque ser Spider-Man es algo duro y difícil. En pocas palabras. El espectáculo que nos dio la película es. Vale el boleto que estás pagando en el cine. Solo que no soporto a la gente berrinchando en la sala del cine. Me es un poco molesto. Quiero ver la película con tranquilidad. La verdad voy a eso. A tener mi mente tranquila viendo la película. Y no estar escuchando los gritos como que estoy en un maldito estadio. Yo fui al cine, amigo. No al estadio. Fui al cine. No al estadio. Grábense esas palabras. Y entiendes. De momentos que nos emocionan. Cuando yo me emociono. Yo aplaudo. Porque fue una buena escena. Pero yo no estoy en el estadio. Sí. Por favor. Ahora. En términos generales. La película. En cinematografía. Genérica. Genérica la cinematografía de esta película. Y en escenas también. Bastante genéricas. Pasable. Pasable. No es nada del otro mundo. La banda sonora. Lastimosamente. La banda sonora. No destaca mucho en la película. Se ve. Bastante opacada. No opacada. Sino que no coge fuerza. Porque las escenas de esta película. No tienen la suficiente fuerza. Para acompañarse con la banda sonora. Y la banda sonora no es mala. Es la película. Quien no logra estar a la altura. De lo que está buscando transmitir. Problema serio. En pocas palabras. Y para no extenderme más. Sobre mi opinión de esta película. Spider-Man No Way Home. Es un bonito espectáculo. Un carrusel de sube y bajas. Así. Todo un sube y baja de emociones. Porque hay momentos en que dije. Que putas. Porque el tono tan mierdoso. Y en otras. Toby y Andrew. Me encanta verlos haciendo. Esa química que tienen como personajes. Los chistes de Marvel. Ya quiten. Ya bájenle esa mierda. Por favor. Ya no aguanto. Está bien los crossover. El cómo llegaron ahí. Se siente bastante vago. Lo diré. Y que el gordito amigo de Tom. Pudiera abrir portales. Eso sí que me sacó del lugar. Porque irrespeto a la propia lógica. Que me está estableciendo Marvel. Y bueno. Se abren los multiversos. Nuestros queridos amigos. Se despiden. Andrew Tom se despiden. Tom Holland quería venganza. Contra el Duende Verde. Pero luego se relaja. ¿Verdad? O sea. Tobey Maguire lo hace entrar en razón. Como debe ser. Y. Se despide de todo. Se corta la memoria. Es una despedida. Ahí va. Ahí va un poquito lo emocional. Se abre el multiverso de la locura. Que esa es la siguiente película. Tenemos una post crédito. Donde sale Venom. Aparece Tom Hardy. Y luego se va. A los que no entiendo. Para qué putas me metiste. Esa paja mental en Carnage. O sea. Qué puta mierda. Discúlpenme. Se fue. Y dejó un pequeño rastro de simbiote. En el multiverso de los Avengers. O sea. Tendremos Venom. Solo que quién sabe. Quién sabe quién será Venom. Y. Nos deja con ese teaser. Semiteaser. Le digo yo a la película. Donde. El. El Doctor Strange. Se encontrará con la Bruja Escarlata. Y se enfrentarán al multiverso de la locura. Que ha desatado. La insensatez. Y la inmadurez de Tom Holland. Sí. Él fue el causante del multiverso. Vaya. Da para pensar ciertas cosas de esta película. Yo siempre. Antes de que alguien se enoje. Por algunas opiniones que di. Debes entender algo. Debes calmar tus emociones. Cuando vas a opinar sobre un producto. Porque debes pensar. De verdad fue tan bueno. Porque cuando los años pasan. A ti te da igual. Ciertas películas. Que te tocaron en su día. Y esta película puede ser eso. Sí. O sea. No la voy a olvidar. Porque fue el gran crossover. La y action. De Spider-Man. Y está bien. Es un bonito homenaje. Es una. Una celebración de Spider-Man. Y yo estoy feliz con eso. Pero ya hay una película. Que lo hizo mejor. Sí. Spider-Man 2 Spider-Man. Lo hizo mil veces mejor. Es profundamente orgánico. Debo respetar. Que al menos esta película. Supo mantener un equilibrio. Cosas que fue difícil. En la película The Amazing. Que se sintió un alboroto desordenado. Esa película. Y fue algo cuestionable. Algunos trámites. Que se dieron en la tercera entrega. De la de Tobey Maguire. Pero. La tercera entrega. Sigue siendo una película. Muy carismática. O sea. La sigo. La sigo amando. Entonces. Está bien como producto. La recomiendo. Si eres super fan de Spider-Man. Estás obligado. Ir a ver esto. Este. Si eres fan de Andrew. O Tobey. Hermano. Que. Usted tiene que ir a ver esto. O sea. Por Dios. Y si te gustan ambos. Y te gusta ver. La química de ambos. El hermano. Usted está obligado a hacer. A acampar afuera del cine. Para ir a ver a los personajes. Si eres fan de Alfred Molina. Como yo. Y también del villano. De William Dafoe. Hermano. Vas a salir extasiado. De lo bonito. Que es volverlos a ver. Y de sus interacciones. No soporto la comedia Marvel. Lo tengo que reiterar. Por tercera vez. En este video. No quiero. Es que no me imagino. Si siguen con esto. Del multiverso. Y traen a personajes. De otras franquicias. La Yachon. Y van a seguir. Con estos chacarrillos estúpidos. Y me van a hacer enojar. Me van a dejar imputar. Con esas. Con esas. Malparidos chistes. Bueno. Tom Holland. Termina. Verdad. Utilizando el traje. Clásico. Con ciertas. Novedades. De Spider-Man. Del Amazing Spider-Man. De los cómics. Y bueno. El punto es que el personaje. Está madurando. Está en ese proceso. Verdad. Ya vive solo. Etcétera. Etcétera. Ya no es la putilla de Star. Que siempre. Siempre se ha visto como. Bueno. Si. Yo sigo viendo a Tom Holland. Como Spider-Boy. Le falta. Todavía. Este persona. Elevarse. Todavía. En las cumbres. En las mieles. De lo que significa. Ser Spider-Man. Pero bueno. Ya comenzó a hacer algo. Es lo importante. Ya hay un camino trazado. Cambian al director. Por cierto. De estas películas. Yo no quiero ver. Es el tipo. Dirigiendo a Spider-Man. El tipo. Estos son proyectos. Muy ambiciosos. Ah. Pero como Disney. Quiere. Quiere costearse poco. Pese a estar cagados en dinero. Bueno. No sé. Como no contrataron a Sam Raimi. Para esta. Para este mega evento. Pero bueno. En caso de. Bueno. Al menos tendremos a Sam Raimi. En el multiverso. De la locura. No. Porque si quiero ver. Esa película. Si me interesa ver. Que era Doctor Strange. En esa locura. Que hay en el multiverso. Y con eso. Dejaría mi opinión. No. No digo ciertas cosas. Para ofender a nadie. Ni a los fans del UCM. Pero. Hermano. Estas películas son. Son palomiteras. En cierta medida. O por lo dicho. En gran medida. Y no hay que andar gritando. Hay gente. Yo escuché gente decir. Que esta película. Era una obra de arte. Oye. Cállate la boca. En este año. Se estrenó Duna. Si. Cállense la boca. Pero está bien. La gente está emocionada. Y yo respeto eso. Si. Pero por favor. Por favor. Seamos un poquito más frescos de la cabeza. Para. Para opinar sobre esto. Pero entiendo que a la gente le guste. A mí me gustó el blog que vi. Está bien. Me sacó mis risas. Mis emociones. Me tocó un par de veces. Pero. Ya vi esto. En mejores películas de España. Ya está mejor desarrollado en otras películas. Así que. Está bien el intento. Se aplaude. Me agradan los crossover. Siempre he sido alguien que va. Que ama los crossover. O sea. Nunca se va a enojar por eso. Y me alegro de lo que tuvimos aquí. Hasta cierto punto me alegro mucho. Fue posible señores. Fue real. Ah. Por cierto. Hay. Me quiero finalizar este video con un par de cosas. Hay memes en esta película. Cuando William Dafoe dice. Yo tengo algo de científico. Tú quedas. Por favor. Cuando Peter Parker dice. My bag. O sea. Mi espalda. The palm in your hand. O sea. En la palma de tu mano. Con lo que dice el doctor Octopus. ¿Verdad? Tanto poder en la palma de mi mano. O sea. Señores. Prenden atención. Que hay memes en esta película. O sea. Al menos. Los ejecutivos. Se habían. Le sabían al mame. Con estas cosas. Le sabían al menos. Porque sí. O sea. La gente no notó eso. Es lo que me llamó la atención. La gente. En el cine en general. No notó esos chascarrillos. Esos chascarrillos. Los encontré más interesantes. Porque son. Memes que llevan en internet. Años. Y ver que le dan su ligero momento. Está bien. Está bien. Eso no me para. Está bien. Está bien. Porque al menos están pendientes de esas cositas. Que son importantes para uno. Porque yo de los memes. De la trilogía de San Rafael. Y yo no me aburro hasta la fecha. Hasta la fecha. Bueno. Este ha sido un producto interesante. La verdad. Tengo mis problemas con esta película. Pero si eres fan de Spider-Man hermano. Si te encantó. Yo respeto eso. Y me alegro. Solo puedo decir que. Ha sido un bonito crossover. Un bonito evento. Me ha gustado. Me encanta ver a Andrew. Tobey. Que es por ellos que fui. Fui también por Alfred Molina. Fui por William Dafoe. Ha sido un bonito espectáculo. Una película encantadora. Hasta cierto punto. Pero saquen al director. Por favor. Ya saquen a ese tipo. Y Marvel ya elimina esos chistes. Lo vuelvo a decir como por quinta vez. Lo dejo hasta ahí. Y pasen. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.